Resumen de noticias UNLAR Se agilizan trámites del interior. Con la creación de la coordinación de asuntos del interior, se aceleran las gestiones iniciadas desde las distintas sedes y delegaciones de la UNLAR. La nueva oficina funciona en el segundo módulo de la ciudad universitaria, primer piso. Seleccionaron docentes interinos. El Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales informó los resultados de la selección para el 2018 en Capital. Pueden consultar en la página www.unlar.edu.ar Se inauguró la exposición Las Tramas de la Historia. En el mes de La Rioja, la muestra de tejidos artesanales se instaló en distintas salas de la ciudad. En la UNLAR, se podrá visitar hasta el próximo 4 de junio. Este fue el resumen de noticias UNLAR.